Largaron, el Handicap gobernado. Trata de hacer la delantera por el lado, estriando la pista, el 2 Imperium Romanum. Saca ventaja sobre el 3, Randall Dickey. Viene ganando terreno por el lado, estriando la pista, el 9 Fair Shot. En la cuarta ubicación lo hace por el centro de la cancha, el número 5, la B, que han descontado ya los primeros metros. Como puntero, el 2 Imperium Romanum. Cuerpo y medio de ventaja solo, el 9 Fair Shot. Tercera colocación y por el lado interior para el 3, Randall Dickey. Cuarto lugar por los palos, lo hace el 4, Sam Dickey. Abierto, viene descontando terreno, el 8, Courtois Van. Pasan ya el poste que demarca los 600 metros. En la delantera lo hace y por el lado interior de la pista, el número 2 Imperium Romanum. Con ventaja sobre el 9 Fair Shot. Entre ambos corre el 3, Randall Dickey. Recta final, 400 metros para el disco. Por dentro, el número 2 Imperium Romanum. En su búsqueda abierto, muy fuerte el 9 Fair Shot. Entre ambos el 3, Randall Dickey. En larga carga, viene avanzando por el lado exterior. El 4, Sam Dickey. Más abierto lo hace el 7, Teatrical Dubai. Dejan atrás los últimos 200 metros de carrera. El número 4, Sam Dickey. Por el lado interior, el 9 Fair Shot. Descuenta terreno el 7, Teatrical Dubai. Pocos metros para el disco. Por dentro, el 4, Sam Dickey. Con ventaja y cruzaron el disco.